Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Se siente oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me aprecha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Escúchame bien. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. ¿Qué me pone mal? Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella es agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Está muy choca el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido.